Esto es Metronoticias de Tamaulipas Celebrando el 99 Libertad Este es Metronoticias de Tamaulipas Celebrando el 99 Libertad Estonemos a una sola voz las gloriosas notas de nuestro himno nacional mexicano Estonemos a una sola voz las gloriosas notas de nuestro himno nacional mexicano Estonemos a una sola voz las gloriosas notas de nuestro himno nacional mexicano ¡Vamos! 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 Está con nosotros el licenciado Manuel Muñoz Zano, secretario de Desarrollo Cultural, Cultura y Deporte en Tapaulipas. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.